...heridos, queremos saber quiénes son, cómo los están atendiendo, ¿no? Bueno, déjenme decirles que ninguna persona de PPL está herida, ninguna. Todos están bien, ahorita ya se están repartiendo los alimentos, ya están comiendo, para que ustedes como sus familiares estén tranquilos, de que ahorita ellos ya están recibiendo sus alimentos y van a proceder a ellos. Ningún PPL está lesionado. ¿Custodio? Custodio sí, hay cinco lesionados. ¿Y hay heridos porque hay heridos? ¿Se hablaba de una persona fallecida? No, no es mentira, no hay ninguna persona fallecida. ¿Cuál fue el motivo que originó este amotinamiento por parte de la PPL? Si dice ella que no hay heridos, entonces lo hacemos responsable a ella de lo que le hace. Si hay heridos, que se vaya a presa a ella, si sale un herido ahorita, que sea a presa a ella. Responsable a ella, porque estaba diciendo que no hay ningún herido. No hay heridos igual. ¿Por qué ha sucedido, señor? Pues bueno, la situación, como ustedes se lo han manifestado en los propios PPLs, refieren la cuestión de los alimentos. Cuando los alimentos, pues está la lista ahí, donde señalan qué ingresos, qué ingresos de alimentos son, cuáles están prohibidos, cuáles están permitidos. Se habla exactamente de dos custodios. En días anteriores se había presentado también un amotamiento en el interior del Cerezo. Se menciona en redes sociales que hay dos custodios. Uno de la PPL, que tiene la saludante de todo el Cerezo. Y otro de la PPL, que tiene la saludante de todo el Cerezo. Por la nueva directora que pusieron que no sabe de su trabajo. Y otro de la PPL, que son los que han estado disturbios adentro. Y otro de la PPL, que es que no se ha convertido en el sistema penitenciario, pues están haciendo su trabajo. Inmediatamente, el hospital no nos ha señalado nada. No nos ha señalado qué tipo de lesiones tiene. Pero ya están heridos por armas. No, no sale la directora a dar la cara. Por golpe. La directora en este caso tiene conocimiento de lo que está sucediendo aquí adentro. Ah, sí, sí, sí. ¿La situación ya está controlada? Ya, desde el primer momento está controlado todo. El disturbio, el disturbio nada más son 30 a 60 personas. En el caso de las visitas, porque es parte de la inconformidad que presentan los familiares, ¿cómo está esta...? Está regulada, ustedes saben que nos regimos ahorita por la cuestión del sector salud. El sector salud nos va rigiendo la fluidez y la cantidad de personas familiares. Sabemos que no pueden entrar personas embarazadas, niños y adultos mayores. Y dependiendo de cómo se va moviendo el semáforo, se amplía la posibilidad de ingreso o se disminuye. Pero previamente, debidamente, realizados los trámites por los PPLs, conforme al reglamento, para que acrediten el parentesco. En el tema del área de exfuncionarios, también se quejan algunos familiares e internos de que hay muchos gozos allá adentro, en el área de exfuncionarios. Les llevan carnes, comen de lo mejor y que no les dan el mismo trato que los otros internos. No, no es verdad. O sea, a todo el PPL se le da el mismo alimento, a las mismas porciones. ¿Hemos visto videos de llamadas de teléfono por parte de los internos hacia personas que se encuentran fuera de este penal? Tenemos, por cuestión de normatividad, tenemos una telefonía, pero pues lamentablemente estas acciones de ingresos de teléfonos, pues no las podemos evitar y sí hay teléfonos, que son cosas prohibidas. Oiga, pero en estos videos que han subido a redes sociales, los mismos internos, se aprecian internos lesionados, con cabezas rotas, hay otros que están golpeados, a pesar de que usted nos está contradiciendo esto. Bueno, pues hasta ahorita ellos no nos han permitido ingresar o traérnoslos al área médica para que se les dé su asistencia médica. ¿Cuánto tiempo tiene que no bajan los custodios al PPL? Del diario bajan, al pase de lista. ¿Han podido ingresar? Sí, en la mañana ingresaron al pase de lista. ¿Cuántas galeras son las que están en el conflicto? Tres nada más. ¿Del fuero común? Del fuero común. ¿Por qué la presencia de la Guardia Nacional? Pues por seguridad perimetral nada más. Seguridad perimetral. Como ustedes han visto, la Guardia Nacional no ha ingresado al centro perimetral. En caso de continuar el motín ahí en el interior, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Pues tenemos que dialogar con ellos, esas medidas hay que irlas tomando paulatinamente y con mucha madurez. ¿Han hecho contacto con ellos últimamente? Sí, ahorita en la entrega de alimentos. Se hizo contacto con ellos, pues lo mismo que han subido en redes sociales, familias, todos los alimentos, no revisión de personal de la visita. No hay muertos. Y eso, no, no hay ningún muerto. Secretaría, entonces la situación está en que prácticamente ya hay un diálogo, pero sin embargo ellos continúan amotinados en una área específica. Sí, en sus salgas, en sus salgas. ¿Y para cuándo creen que se pueda disolver este motín que ellos mantienen? Hay que esperar a que se tranquilicen, hay que empezar el diálogo con ellos, pero tenemos que tener paciencia, ¿no? Entonces descarta por completo que haya una persona muerta. Sí, descarta por completo. ¿Me regala tu nombre y su cargo, por favor? Sí, soy la licenciada Rosa María Palacio Suárez, subsecretaria de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres? Pues bueno, vimos ya en su pantalla que salió el subsecretario de Seguridad Pública a dar, pues, información acerca de lo sucedido aquí en el centro penitenciario San Francisco Cobert. Pues la información, seguidores de Tiempos Noticias, muchísimas gracias por estar al pendiente. Nosotros, pues, les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.